La jurisdicción sanitaria número 8 recordó el día de la no violencia contra la mujer. Tuvimos un evento en el tecnológico a las 10 de la mañana con muchos adolescentes. El evento fue concurrido y este evento se debió a que ayer, 25 de noviembre, fue el Día Mundial para Eliminar la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Daños físicos, daño psicológico y también daño a terceras personas, es un daño familiar. Este tipo de violencia comentan los que se dedican a este tema que se aprende. Entonces, si se aprende a ser violento, pues hay que evitar esa violencia. En la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias, por lo que se deben extremar precauciones. Ya está el invierno, vienen también enfermedades respiratorias, se elevan el número de enfermedades respiratorias y tenemos que lavarnos las manos, no solamente antes de comer o después de ir al baño, sino de una manera más frecuente, porque sucede que luego saludamos a los amigos, a los familiares, o bien nos agarramos de un pasamanos y si lo tocó por ahí alguna persona con gripa o con alguna enfermedad de vías respiratorias, también nos vamos a contagiar. En un momento se lleva uno las manos a la cara y ahí está el contagio nuevamente. Entonces sí, también hay que evitar los eventos donde hay aglomeraciones de gente y acudir al médico, no automedicarse. ¿Se hace el llamado para vacunarse contra la influenza? Evitar los fríos, ¿no? Cuando van a tierras templadas o frías, cubrirse de una manera adecuada. También estamos utilizando ya la vacuna contra la influenza estacional y contra la influenza H1N1. Entonces ya ahorita la vacuna se está aplicando a toda la población, población abierta. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.